Señor Cardenal Emérito Anzobispo Primado de México, Don Hormerco Rivera Carrera. Aplausos. Señor Cardenal Emérito de Querétaro, Monseñor Eduardo Cervantes Merino, Obispo de Orizaba, Monseñor Ramón Calderón, Obispo Emérito de Linares, Monseñor Lorenzo Cárdenas Alegullín, Obispo Emérito de Papantla, Monseñor Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, Obispo Emérito del Vecino Puerto de Veracruz. Monseñor Salvador González, Obispo Auxiliar de la Ciudad de México, Monseñor Roberto Domingo Escutolé, Obispo de Catepec, Monseñor Carlos Ruiseño Ars, Obispo de Veracruz, Monseñor Domingo Díaz, Obispo de Tulancico, Monseñor Marcelino Hernández, Obispo de Colima, Monseñor José de Trinidad Zapata Ortiz, Obispo de Papantla, Monseñor Rutilo Muñoz Amora, Obispo de Guasacuartos, Monseñor Víctor René Rodríguez, Obispo de Valle de Chalco. Y agradecemos también la presencia del Monseñor Engelberto Polino, Obispo Auxiliar de Guadalajara, que viene también como representante del eminentísimo señor Cardenal, Don José Francisco Robles, que es el alzobispo de Guadalajara. Y junto con el señor alzobispo, el señor Hipólito Reyes Larios, el señor seguidor, el señor Rafael Palma, les damos la bienvenida a estos hermanos nuestros, al grupo numeroso de sacerdotes, que también han venido a los sacerdotes, que también han venido a los sacerdotes de nuestra amada de despedida a nuestro muy querido señor Cardenal, Don Sergio Robleso Pequera. Que Dios bendiga a todos su presencia y su oración al valor de nuestro país. Agradecemos también la presencia de todas las hermanas consagradas, religiosas y monos. Que nosotros, muchas delante de Dios, sean de otros lados, sean bienvenidas a los seminaristas y a todos los laicos y laicas de los distintos grupos de movimientos de comunidades de la humanidad de Cumenada. Y quiero agradecer de manera muy especial a toda la familia de nuestro querido alzobispo Emérito y Cardenal Don Sergio Robleso Pequera. Un aplauso para todos ustedes. Dispongamos para la celebración, reconociendo nuestros pecados. Confiados en el gran amor que Dios nos tiene, decimos, Yo confieso ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, arco, 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 arco. Amén. 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 los ángeles y arcángeles en el cielo en Don Américo de Gloria. 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 Don Américo de Gloria.